lo que no está suspendido en el país desafortunadamente en muchos estados en donde prevalece pues el descontrol una intención prevalece una intención de las autoridades locales quien y cuando hablo de autoridades locales me refiero a municipios y los gobiernos estatales quienes ahora tienen en sus manos y su responsabilidad decidir si se abren o no ciertas actividades dependiendo en qué color del semáforo epidemiológico se encuentren pero como ya sabemos funcionan las cosas en México esto tiene que ver más con los caprichos y los intereses del gobernante en turno y de sus intereses de quedar bien o mal con cierto grupo de la población que realmente revisar y poner atención en las indicaciones de carácter epidemiológico de la información que dan los especialistas sobre el tema hay ocho estados con datos de rebrote temprano han dicho las autoridades de salud tenemos todos los indicadores a nivel local a nivel regional y a nivel mundial de que el rebrote es un hecho de que ahí viene el rebrote se vino de más informando y adelantando el frío iba a generar problemas bueno con toda esta información disponible pues hay quienes entre autoridades reguladoras y entre personas porque también esto pasa por la responsabilidad de las personas han considerado pues o que son inmunes o que la enfermedad no existe o que el problema ya pasó y que no hay ningún problema volverse a reunir como antes y ya irnos olvidando de estas cosas bueno las consecuencias son las siguientes el pasado 10 de octubre en torreón coahuila se realizó una boda 700 invitados en la boda hasta el momento 90 personas han dado de esa boda que asistieron a esa boda 90 positivos de coronavirus esto es en coahuila en mexicali el pasado 3 de octubre un actor y la hija de un empresario muy conocido ya en mexicali pues porque no se casaron y igual fiesta en grande fotos en redes sociales como siempre no este hagamos la vida normal 100 personas contagiadas de coronavirus de 300 que sea un tercio de los que fueron a la boda se contagiaron las actividades políticas también las actividades de los personajes políticos que no han parado y que además han considerado que como para qué se va a usar el cubrebocas no si ya dijo el doctor lópez gatel cuando sí y cuando no los que quieren interpretarlo de esa manera porque lo que se ha dicho es que hay que usarlo preferentemente y hay que usarlo bien pero mire solamente ayer gibran ramírez ex aspirante a la dirigencia nacional de morena contagiado mario delgado aspirante a morena contagiado jay col polensky ex dirigente de morena contagiada de covid-19 jay col polensky acaba de ser hospitalizado esta mañana aquí en el hospital español de la ciudad de méxico por su padecimiento así las cosas